Quiero felicitar a Rebeca Greenspan por su liderazgo durante la pandemia y a ella y a todos los jefes de Estado animarles porque creo que esta puede ser una de las cumbres iberoamericanas más importantes de la historia. Tenemos la oportunidad de crear ese clima de confianza y de compromiso que nos permita que el mundo empresarial que el CEAPI representa crea en cada uno de los países, crea en Iberoamérica y con ese creer se dedique a crear empresas más sostenibles, más sociales y más comprometidas con la innovación. Lo tenemos todo, tenemos la gente, tenemos por ejemplo las mayores reservas de litio, tenemos la atención de las grandes potencias centradas en la región. Es el momento de Iberoamérica.